En general todos piden el primer mes de adelanto, por ejemplo, si yo voy a rentar en octubre del mes que viene, me van a pedir octubre adelantado, porque voy a rentar, el último mes, el que va a ser septiembre del 2021, y después un mes de depósito, porque si hay algún tipo de rotura. Puede ser que la asociación me pida otro depósito, porque quizás hay edificios en donde tienen canchitas de gol, o tienen un Zoom, y alguien rompe algo, entonces, o cometen algún tipo de multa, hay gente que no sabe, y en el balcón cuelga la ropa, y eso está prohibido, o salen a fumar al asillo, lo ven las cámaras, Entonces, cobran una multa, y esa multa no se la cobran al propietario, es que piden ese depósito. Si no está ese depósito, quizás se lo piden al propietario.